Bueno amigos, terminó la final, la gran final y Herediano ganó 1 por 0 pero no le alcanzó porque el partido ya había quedado 2 a 0, entonces el global 2 por 1, Zapisa terminó pues lanzando el título, como siempre a puro pito, pero ahorita vamos a hablar de eso primero tengo que decir que el primer tiempo Herediano jugó bastante bien, jugamos con 1 menos porque como siempre Anthony Contreras no aporta absolutamente, pero nada, la verdad es que Anthony Contreras y yo sé que hay muchos Heredianos que a mí me habían tirado porque yo lo critiqué, no desde ahora, desde hace tiempo así que a mí no me pueden decir nada de que yo estoy aprovechando el momento para criticarlo yo lo critiqué desde antes porque se veía, se veía que es un jugador, es que no solo, es que ni suerte tiene es que ni suerte tiene, es increíble, ojalá que en el mundial contra Japón se meta un gol de rebote que le peguen en el culo la bola y entre, no sé, no me importa y que Heredia pueda venderlo porque jugamos con 1 menos, pero con 3 no le aporta nada al Herediano aún así el primer tiempo fue bastante bueno, Heredia atacó muy bien, metimos un arco a Zapisa conseguimos el gol muy rápido, un centro de Fuller que cerró Jeff Zambrenes de cabeza empezamos ganando 1-0 al minuto 9 y Heredia estaba encima de Zapisa poco a poco Heredia no estaba encima de Zapisa, poco a poco Zapisa equilibró un poquitito el partido, digamos, empezó a salir y luego va a venir una jugada clave, primero Kendall Waston va de matón a pelearse con Esteban Alvarado en un tiro de esquina, le sacan una amarilla bien sacada y después en una falta brutal de Kendall Waston le pega un patadón a Kenny Roach, la verdad es que era roja directa pero aún así el árbitro le sacó segunda amarilla y Waston se fue bien expulsado más o menos con el minuto 20 el primer tiempo, un minuto 30 y algo el primer tiempo, Heredia el primer tiempo cerró atacando encima de Zapisa pudimos haber metido el segundo pero no se pudo concretar, para el segundo tiempo Justin Campos planteó el equipo de Zapisa más a la defensiva y aquí empezó el árbitro a meterle la mano a favor a Zapisa es increíble la cantidad de faltas ridículas que pitan, que le pitan al Herediano en ataques así, era imposible atacar a Zapisa en el segundo tiempo porque cualquier mierda, cualquier mierda era falta a favor de Zapisa, cualquier cosa ya sea Ricardo Blanco o ya sea el panameño no sé cómo se llama lo que hacían era llegar al jugador de Heredia, le metían el cuerpo, se tiraban al piso y pitaban falta hay, hay incluso una jugada en donde va a Gerson Torres, lo dobletean, no me acuerdo qué dicen los jugadores pero lo dobletean, chocan los jugadores de Zapisa, chocan entre ellos, uno se cae y pitaban falta a favor de Zapisa o sea, una mierda el arbitraje en el segundo tiempo, paró el ataque a Herediana, puras faltas inventadas aún así a Herediana le faltó mucha imaginación, Anthony Contreras no aporta absolutamente nada a Herediana o sea, es un jugador que no, no, yo espero, ojalá después del mundial lo vendan a donde sea, a Rusia, a Corea, a China a donde sea, pero Anthony Contreras, yo no quiero verlo más en Herediano hace falta centrales, necesitamos centrales, ahí Herediano llegó hasta gran final por errores defensivos, debimos haber quedado campeones antes, pero muchos errores defensivos no lo permitieron sobre todo Dariel Soto, que hoy jugó bien, pero bueno y hace falta un 10, hace falta un 10, ese trabajo lo está haciendo John Jairo Ruiz pero John Jairo Ruiz no es un 10 nato, entonces no es lo mismo, necesitamos un jugador que pueda atimpar marcar el ritmo del partido, meter pases de profundidad, poder distribuir y eso Herediano ahorita no lo tiene, ese trabajo lo está haciendo un poco John Jairo Ruiz a veces lo intenta hacer Jairo Ruiz, pero Jairo Ruiz es un jugador que no tiene esa característica es un jugador más de marca y ya es suficiente, como hay que dejar de darle esa responsabilidad a Jairo Ruiz Jairo Ruiz no es como Celso, Celso Borges, Celso si es un jugador que eventualmente puede meter esos cambios de ritmo, meter esos pases en profundidad, por eso no es la característica de Jairo Ruiz entonces Herediano necesita un día, necesita un delantero, al menos, al menos un delantero porque también hay que decir que regresó Jandy Ruiz, Jandy Ruiz en este partido y también Kenneth Vargas deja mucho que desear y yo sé que hay muchos Heredianos que Kenneth Vargas y Anthony Contreras son prácticamente incriticables pero a mí la verdad es que no me importa los dos quedaron a deber, sobre todo Contreras porque no es que Contreras no haya tenido oportunidades Contreras fue titular en todos los putos partidos, Contreras fue titular no es que no tuviera opciones de gol, Herediano genera muchas opciones de gol y es que Contreras no define, es que no tiene suerte porque hay delanteros troncos malos pero con suerte, como Salvorillo por ejemplo pero es que Contreras ni suerte tiene, o sea, es que no sé bueno, ojalá que en el Mundial se metan en gol de rebote y no importa y que Herediano pueda venderlo a donde sea y Kenneth Vargas también, que deja mucho que desear esos jugadores que no marcan diferencia, no marcan diferencia entonces Herediano necesita al menos un delantero, un 10 y yo diría que un par de centrales luego no me gustó la participación de Waylon Francis pero a Waylon yo le voy a dar un poco el beneficio de la duda porque apenas está regresando al fútbol de Costa Rica no tuvo pretemporada, tuvo una lesión también al principio entonces yo a Waylon le doy el beneficio de la duda que haga pretemporada con el equipo, que se adapte otra vez al fútbol de Costa Rica porque Waylon, bueno, fue un gran jugador fue un gran lateral antes de irse a Herediano jugó muchos años en la MLS jugó muchos años en la MLS y yo creo que puede, si recupera nivel, aportarle mucho a Herediano pero en fin, Zapriza campeón, a puro pito como siempre y bueno, no queda más que esperar qué pasa con el Mundial un jugador de Herediano que Herediano tiene 6 convocados y bueno, veremos qué pasa, eso va a ser todo por este video y no se olviden de dejarme abajo lo que ustedes piensan de el Herediano lo que piensan de este partido bueno, en fin, nos vemos en el siguiente video y Gracias por ver el video.